Cuba Información La Habana, tras medio siglo de conflicto armado y medio millón de muertes, en 2016 se firmaba la paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. Fue un proceso en el que el gobierno de Cuba, generoso y neutral, tuvo un papel esencial. Pero la ultraderecha más feroz regresó a la presidencia de Colombia y aniquiló aquel acuerdo. 325 miembros de la guerrilla, firmantes de la paz, fueron asesinados y se gestó una enorme operación de venganza contra Cuba. Recordemos, en La Habana se había iniciado un segundo proceso de paz, este con la guerrilla del ELN. El presidente Iván Duque lo paralizó y exigió a Cuba la entrega de la delegación guerrillera negociadora, algo ilegal que violaba el protocolo firmado. La inteligencia militar colombiana había estado espiando al cuerpo diplomático cubano, incluso adulteró la computadora de un jefe guerrillero para inculpar a La Habana en la organización de protestas sociales en Colombia. Esta falsedad fue el bombazo informativo de la revista Semana, y el argumento de Donald Trump para incluir a Cuba en su lista de países que patrocinan el terrorismo. Esto significó el cerco financiero total a la isla desde toda la banca internacional y en plena pandemia multiplicó las pérdidas de un país sin apenas ingresos. Es el altísimo costo para el pueblo de Cuba en forma hoy de desabastecimiento y apagones por su apuesta noble y generosa en favor de la paz de Colombia.